...más delictado para un Estado que es plata. Pero, Juan Carlos, a ver, primero que tenemos leyes, que tenemos normas, pero no las respetamos, ¿no es cierto? El discursito de Marianela, o sea, lo venimos a escuchar todos los días, ¿no? Los ponen ahí a tres, cuatro voceros, les dicen lo que tienen que decir, como loros repiten, ¿no es cierto? Y insulten, hablen de la mujer, o sea, ya es aburrido ese discursito. Hemos traído corrupción, aquí hay corrupción de casi un millón de dólares. Ayer he denunciado esta corrupción, un contrato que se ha hecho en un solo día en Cochabamba. A las ocho y diez de la mañana se ha invitado a la empresa. A las nueve de la mañana la empresa ya había presentado su propuesta, su propuesta económica, había presentado sus garantías, supuestamente. ¿Este es el marco de este programa con estos discursos? El marco de este programa de Evo Cumple, ¿no es cierto? Estamos hablando del colegio Juancito Pinto, en una zona pobre, que se haga el colegio, por supuesto que se haga. Y la empresa ha sido creada veinte días antes. Ocho y diez de la mañana la invitan, seis de la tarde, está todo aprobado, Marianela. Todo aprobado. Pero además hay algunas cosas un poco extrañas. Somos tan buenos y tan eficientes en Cochabamba que además hay premonición. Un día antes de hacer la invitación a la empresa, el alcalde manda el contrato para que sea aprobado en el consejo. Y le devuelven el contrato y le dicen, se han equivocado, pero no hay nada todavía aquí. Ah, perdón, los retiran. Pero todo queda registrado. Pero no queda ahí. ¿Quién es el dueño de la empresa Puchens que además es creada veinte días antes? Veinte días antes de adjudicarse. De esto quiero yo hablar con Marianela y preguntarle si va a hacer algo en su calidad de, no sé, analista, militante del MAS, no sé. Si va a hacer algo en pedir transparencia de este tema. El dueño de la empresa es el arquitecto José Luis Céjas Leclerc. ¿Quién es José Luis Céjas Leclerc? Hermano del concejal Rolando Cáceres Leclerc. Hermano de madre. ¿No es cierto? Ayer se ha leído esto, se ha leído este informe, se ha reclamado, se ha pedido que vaya a ética en el consejo municipal. Y el MAS le está salvando el cuello al concejal. Cuando aquí claramente hay corrupción, hay tráfico de influencias, hay corrupción, el código penal entero se vacía en este caso, pero no se quiere hablar. Y ni siquiera, y ni siquiera, ojo, ojo, ni siquiera para que Bolivia entienda, ni siquiera el concejal es del MAS. El concejal es de la fuerza opositora que se lo ha comprado el MAS. Este concejal, desde el día siguiente que ha jurado el alcalde en Cochabamba, dijo, yo voy a apoyar la gestión por Cochabamba, por el amor a Cochabamba. Y el amor a Cochabamba habían sido este tipo de contratos. Varias veces lo ha habido reunido a este concejal con el presidente Morales. Estas cosas no vamos a investigar. Al respecto, yo lo que quiero decir es que el propio presidente ha pedido transparencia en los proyectos. El propio presidente cuando entrega los recursos, y esa es otra de las grandes contradicciones del documento, a quien yo invito a la población a estar en internet o a pedir el documento de unidad nacional para realmente evidenciar las enormes falencias de que se dice ser un trabajador. Pero hablemos de la corrupción. ¿Qué hacemos con la corrupción, Mariana? No, exactamente, con el tema de la corrupción en concreto. A eso me voy. Quiero un compromiso tuyo con la población. ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a ir usted y va a hablar y va a decir, sabe qué, investiguemos esto? En relación a un tema concreto que usted está hablando sobre el tema de corrupción y las contradicciones que tiene este documento en relación a ese tema. Porque en este documento, para empezar, primero poco más, y le dicen al presidente que además de entregar los recursos, él debería estar fiscalizando cada obra en los 330 municipios a donde ha llegado el programa. Pero después se contradice el propio documento. Y que señala, nada podría ser más opuesto al ideal del Estado autonómico y a la convicción de que cada municipio y cada región tienen la capacidad y el derecho a decidir por sí mismos sin supervisión externa. En el propio documento, ustedes señalan que los municipios deberían hacerse responsables porque además en el propio documento señalan que el presidente baja el territorio, baja la población para escuchar sus demandas y que en ese momento recibe las propuestas de alcaldes, de dirigentes sociales y en función a eso dicen desconocer el procedimiento de la UPRE, pero ahí en el mismo documento yo lo he conocido porque lo detallan absolutamente la primera a la segunda cosa. ¿Qué van a hacer con el tema de corrupción? Ya nos han insultado, ya han hablado de la hijita, de la tía, de la abuelita. Corrupción. ¿Qué van a hacer con el tema de corrupción? En el tema de corrupción se lo han señalado claramente las etapas que existen. Pero ayer ya lo han salvado, aconsejado. Nadie lo ha salvado. Pero yo le estoy informando a usted. No estoy mintiendo. No puede mentir, como siempre, lamentablemente a la población. Mándoles equipos, Juan Carlos. Es un forma de... Por favor, ordenemos un poquito... Yo les voy a pedir a ambos que ordenemos un poquito esto porque... Pero es que no distraigamos. Porque la idea, evidentemente hay una denuncia concreta, hay una denuncia planteada. ¿Esta denuncia tendría que ser procesada por transparencia? Esta denuncia y también es de conocimiento del diputado, diré, perdón, del señor Murillo, porque se lo señala en el documento, que hay instancias de fiscalización y se ha fiscalizado, como lo han reconocido ustedes en declaraciones públicas, a través del Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. La propia ministra de Transparencia ha señalado proyectos que han sido observados y que están en proceso de verificación. Hay procesos penales en los municipios porque hay instancias de control social, hay consejos justamente que han denunciado... O sea, ¿este programa ha sido sujeto a fiscalización por transparencia? Ha sido sujeto a fiscalización por el Ministerio de Transparencia. ¿Cuántos procesos hay en el marco del Evo Cumple? Mira, yo en unas... Entiendo que en 4138 obras, decía... ¿Me muestra este librito del programa Evo Cumple que usted acaba de mostrar? Me encantaría tener una copia, por favor, a ver si no es... ¿Se lo puedo dejar? Por favor, me encantaría tener esto. 4185 proyectos. Me imagino que alguno se ha descarriado en medio de toda esta historia, ¿no? Por supuesto, por supuesto, y eso no es responsabilidad del presidente. Imagínese si de todos los recursos que se transfieren desde el TGN, ojalá hiciera la misma fiscalización en municipios, gobernaciones y absolutamente en todo lo que es recursos TGN. Hay instancias de control empezando desde el propio territorio y los propios municipios. El presidente no puede estar viendo que los recursos que él transfiere a la población atendiendo a las demandas, la obra se construyó, no se construyó, el presidente no debe estar de fiscalizador de obra. Yo creo que ya bastante hace justamente con llegar a la población, cosa que ningún mandatario hizo antes, y escuchar a la población, cosa que no es unidad nacional, ni lo que ha hecho Samuel Dorian. A ver, no se enoje, Mariana. En este tema, a ver, yo quiero que me aclaren. Evidentemente es interesante el debate, pero el debate siempre en el marco de la tolerancia. Por supuesto. Dentro de todo esto, Arturo, ¿hay normas que fiscalizan eso? Ustedes, dentro del proceso de investigación que han tenido para realizar esto, ¿han constatado que, por ejemplo, Transparencia ha conocido hechos de corrupción y está procesando gente? El 0.04% ha sido auditado y las denuncias están volando por ahí. O sea, no hay, a diferencia de lo que nos dice Marianela, bajo criterio de usted, no hay fiscalización. El 0.04%, ¿no es cierto? Y debe fiscalizarse el 100% de las obras. Ahora, ojo, Marianela, por favor, yo respeto al presidente, por favor, no le faltemos al respecto. ¿Cómo yo voy a pedir que él fiscalice? Para eso pues tiene, ha triplicado el aparato del Estado, ha triplicado en personal, en gente, en todo. Esa gente tiene que fiscalizar. Usted que apoya al gobierno, usted que trabaja para el gobierno, en lugar de enojarse conmigo, tiene que decir, a ver... usted que trabaja para el gobierno, usted que trabaja para el gobierno,